Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video tanto diferente. Hoy les mostraré algo de la pesca en Pensilvania. A un paseo que estamos en familia. Espero les guste y no olviden de suscribirse, comentar y compartir. Gracias de antemano todo por el apoyo. Gracias. Acompáñenme a ver. Aquí estamos en el lugar de Pensilvania. Como ven, es un hermoso lugar. Aquí estamos en el lugar donde siembran las truchas y uno puede solamente pescarlas. Entonces, sería como en Ecuador, un tipo cajas. Así mismo. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Se cortó? Ahora me haces todo el de los que hay por dentro de la uva. No, se cortó. ¿Se cortó Teodoro? ¿Se cortó Teodoro? ¿Se cortó Teodoro? ¿Se cortó Teodoro? Como verán, ahí están los pescados. Se les ve súper claro en el agua. ¿Qué son esos carpas, verdad? No sé. Esa madre sí iban, si iban, si iban, si iban, por el fin. Bueno, ven, por ahí están sentando. ¿Qué es eso? Carlita. Déjale un ratito, déjale un ratito para ver. Déjale nomás, déjale. Sí, mami, sí, te agarró. Sí, mami, sí, ya, ya, mi hija, ya. Jálale, mami, jálale. Mi hija agarró el pescado. Ahora, ahora, jala para afuera. ¡Yay! Oh, my God. Miren, ya agarramos una. ¿Cuántas agarramos ya? Dos. Dos. Tres. No, cuatro, porque con la pachita no. Tres. Pero esa agarró la prima. Siempre. Ahí está. Hay otro. ¡Ey! ¡Ey! Es rosadita, ¿verdad? Quiere él regresar a la laguna. Y aquí les muestro más del lugar. Les estaré mostrando el nombre también, por si quieren saber. Por si quieren también algún rato venir. La entrada vale 3 dólares. Tienen que comprar la carnada para la pesca. Y pueden traer sus propias cañas. También tiene su propio parqueo. Tienen suficiente espacio. Se pueden parquear, como pueden observar. Muy silencioso, muy bonito. Todo hermoso por aquí. Muy callado. Muy callado. Y también pueden ustedes hacer lavar su pescado allá en el área de allá. Pueden hacer limpiar su pescado. Nada más sacan todo lo de adentro. Las escamas no lo sacan. Nada más para que puedan saber y puedan venir. Así se llama el lugar. Así como la ven en el carro. Los cerros. por ahora. Aquí estamos con mi familia, tías y una prima. Miren la gente como está secando los pescados, la trucha, sería trucha. Esto es todo por ahora, espero y les guste, regalenme un like si les gustó y conmigo será esta otra oportunidad y hasta el siguiente video. Bye.